Ella es Eric Cristaldo, tiene 20 años y es de la ciudad de San Antonio. Es docente y baila desde muy pequeña. Le encanta hacer amistades y escuchar al grupo BTS. Es amante de todo tipo de comidas, menos del poroto. Hoy nos demuestra lo bien que sabe bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!